Es un honor para mí estar aquí hoy como concejal del Ayuntamiento de Cartagena para presentar la XXVII edición del Trofeo Calavera de Plata Juvenil. Este evento, que se ha convertido en una tradición en nuestra ciudad, no solo celebra el talento y la dedicación de nuestros jóvenes futbolistas, sino que también refuerza los valores de trabajo en equipo, disciplina y deportividad. Quisiera comenzar agradeciendo a todos los presentes su asistencia. En especial, quiero reconocer la labor del Cartagena Fútbol Club Ucán y de todas las entidades colaboradoras que hacen posible este torneo año tras año. Su compromiso y esfuerzo son fundamentales para el éxito de este evento. El Trofeo Calavera de Plata Juvenil es más que una competición deportiva. Es una plataforma que brinda a nuestros jóvenes la oportunidad de demostrar su talento y crecer tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito personal. Este torneo ha visto pasar muchos jugadores que hoy en día son referentes en el mundo del fútbol y del deporte. Y estamos seguros de que esta edición no será la excepción. Los detalles técnicos deportivos del torneo los facilitará después Leo Gómez, presidente del Cartagena Fútbol Club Ucán. Y este año el torneo se celebrará el próximo sábado 24 de agosto a partir de las 19 horas en la ciudad deportiva Gómez Meseguer. Participarán equipos juveniles de alto nivel, el Cartagena Fútbol Club Ucán de Liga Nacional. Se va a enfrentar al Elche, club de fútbol de división de honor y la entrada será gratuita. Lo que permitirá que más personas puedan disfrutar de este evento y va a ser, como todos los años, todas las ediciones, un espectáculo deportivo. En esta edición hemos intentado invitar a un equipo referente a nivel de fútbol profesional, con su equipo juvenil de división de honor. Esperamos que acompañe el día. Para ello creo que van a marcar deportivamente, tanto para un equipo como para el otro, el inicio de temporada. Y bueno, agradecer también a los patrocinadores, al ayuntamiento, a toda la gente que hace posible que este evento pueda salir año tras año. Se va a celebrar en la ciudad deportiva Gómez Meseguer. A partir de las 7 abriremos las puertas, el partido a las 7 y media. Y bueno, entrada gratuita. Esperemos que es un bolo de verano y que la gente que está deseosa de ver fútbol lo tiene aquí al alcance de nuestros jóvenes futbolistas cartageneros. Y bueno, a ver si se puede ganar el torneo, porque la verdad que para nosotros es un buen toque para el inicio de temporada. Nada más, agradecer a todos vuestra asistencia de nuevo y muchas gracias. 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 Gracias.